La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del viernes 27 de noviembre del 2015 Iniciamos La Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó que se abra investigación contra el exdirector del Instituto del Seguro Social, Leonel Flores Por supuesto, enriquecimiento ilícito y ordenó que la Cámara, segundo de lo civil de la primera sección del centro, inicie juicio en su contra La entidad judicial se basó en el informe de probidad, donde determinó irregularidades e indicios que se presumen enriquecimiento ilícito ya que los ingresos mensuales en sus cuentas bancarias eran superiores al salario que devengaba como funcionario El juzgado especializado de sentencia A de San Salvador condenó a 21 personas Entre ellas, una abogada acusada de contratar a dos pandilleros para que asesinaran al amante de su esposo Según el proceso, en septiembre del 2012, la imputada se contactó con Milton García para contratar a los pandilleros Fernando Pérez y Elmer Cepeda para que asesinaran al amante de su marido, pero estos se equivocaron y mataron a la mujer, identificada como Patricia del Carmen Osorio Siempre en esta capital, el tribunal sexto de sentencia condenó al pandillero Julio Noé Miranda Sánchez A 25 años de prisión por el homicidio agravado en perjuicio de Giovanni Rodríguez, de 28 años Y los primos Alejandro y Jesús Urbina, de 20 y 14 años El crimen ocurrió el 6 de julio del 2014 en la colonia San Pedro de San Martín Chalatenango El tribunal de sentencia impuso 8 años de cárcel a Francisco Hernández Ramos por el delito de agresión sexual en menor e incapaz en perjuicio de un adolescente de 12 años La agresión ocurrió en la zona rural de Chalatenango desde febrero del 2014 hasta finales de ese año En abril del 2015, la niña y su madre denunciaron ante las autoridades lo ocurrido San Miguel, el juzgado tercero de paz, instaló esta mañana la audiencia inicial contra dos jueces Un exfiscal y varios abogados acusados de prevaricato, cohecho activo, cohecho propio y falsedad documental agravada Concluimos en San Salvador Donde el tribunal quinto de sentencia impuso 14 años de prisión a César Adalberto G. de 46 años Acusado de violación agravada en menor en perjuicio de su hija En el 2006, el hombre amenazaba a su víctima con hacerle daño si contaba a alguien lo ocurrido Por lo que la víctima cayó durante 9 años De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio, justicia en acción